Hola, señores amigos del Universal Deportes, con una entrevista muy especial, con una campeona, nada más y nada menos, Karina Rodríguez, campeona del proyecto Invictas FC de Artes Marciales Mixtas, una mexicana, la primera mexicana que logra este campeonato y que, bueno, está para grandes alcances en estas competencias. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Edgar, muy bien, gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muy contenta de estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias, Karina. Oye, Karina, pues vamos a empezar de atrás para adelante un poquito. Bueno, este, tu carrera, según me platican, no somos muy expertos en estos temas, pero según me platican, fue un poquito rápida, ¿no? ¿A qué te dedicabas antes de entrar a esto de los golpes, las patadas, los agarres, las llaves? Pues, de hecho, estaba en un trabajo de oficina, más que nada administrativo, trabajaba en el deporte, trabajaba en la Asociación Poblana de Tenis, pero mi trabajo era 100% administrativo. A la par, yo ya estaba entrenando, no estaba compitiendo como tal en el, como profesional, pero ya estaba entrenando, entrenaba kickboxing, entraba algunos torneos amateurs de box, y después conocí el MMA, y fue cuando decidí dejar, pues, el trabajo que tenía y dedicarme 100% a la pelea de MMA. ¿Y de dónde nace esto de, este, el gusto a la pelea, el gusto a la lucha, a los trancazos, al enfrentamiento directo? Pues, realmente, nace ya tarde, no creas que desde chiquita me llamaba la atención, o practiqué algún deporte de contacto, como taekwondo o algo así, no. Yo practicaba siempre deporte, pero era más natación, o a veces un poquito de gimnasia, jugué básquetbol, o sea, siempre hice deporte. Me acuerdo que me gustaba mucho ver películas de peleas, ver películas de acción, como Rocky, como las películas de Van Damme, o sea, me gustaba verlas. Y después, en un gimnasio, un profesor fue a dar una exhibición de kickboxing, y le dije que me gustó, y que si podía empezar a entrenar, eso fue como a los 18, 19 años, y empecé a entrenar kickboxing ya como arte marcial. Ah, ok. Entonces, fue, fue, fue una inspiración, un, un gusanito que tenías ahí escondido, y alguien le dio en el punto exacto, ¿no? Sí, algo que, se puede decir, que casi, casi no sabía que tenía, lo vi como algo, como algo cercano, vi otras mujeres practicándolo, y me gustó, y dije, pues, cuando, de hecho, no pensaba, o sea, me gustó desde primera instancia, pero no pensaba dedicarme a eso. Y, y me acuerdo que la primera pelea que iba a tener, nada más quería sentir lo que, lo que se sentía estar allá arriba, estar en una jaula, y. Y, pues, ya, no paré hasta que dije, creo que, pues, ya me dedico a esto. Tuvimos un poquito, un poquito de problemas, este, que la conexión, Karina, este, nos decías que, que, no, no, no pensabas dedicarte a esto hasta que te sentiste el primer combate, querías, querías sentirlo, querías saber de qué se trataba, ¿no?, estar dentro de una jaula. Sí, exactamente, una vez más. Y cada vez tenía retos mayores y decía, bueno, solo esto porque quiero ver qué siente pelea en el extranjero, por ejemplo, después de pelea en México. Y luego, bueno, quiero ver qué siente pelea ahora en Estados Unidos. Y quiero ver, hasta que dije, no, ya, me dedico a esto profesional y ya lo tomé, lo tomé totalmente en serio. Oye, y, 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 y yo sé si tus papás, tus amigos, cuando, cuando vieron esto, cuando vieron que ya iba más en serio, te decían, oye, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, este, pues, tú ibas por largo administrativo o, 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 o la mamá, oye, hija, ¿por qué estás peleándote?, o el papá, no sé, ¿cómo, cómo, cómo fue esa transformación, esa aceptación, ese, ese adaptarse a lo que te dedicabas en tu familia? Pues, mis papás al principio lo veían como un hobby, o sea, me dejaban, ah, pues, le gusta practicarlo, y como me dediqué muchos, como cuatro o cinco años a solo entrenar, no a competir, pues, estaban muy tranquilos, ¿no?, después le gusta hacer ejercicio. Ya cuando empecé a meterme al box amateur y empecé a competir, y mi mamá empezó a ir como espectadora, acompañarme a esas peleas, pues, sí, sí se preocupaba y se sacaba un poquito de onda de ver a su hija arriba de un ring, recibiendo y dando golpes. Mi papá nunca pudo ir porque él no, decía que no le gustaba ver eso, o sea, le gustaba saber el resultado, se emocionaba mucho con, con saber que yo lo hacía, pero no aguantaba el verlo, o sea, el estar ahí presente era algo que él no, no podía aguantar ver, pero con el paso del tiempo los dos se fueron acostumbrando, lo fueron ya tomando en serio, porque vieron que para mí ya era un trabajo, ya era una profesión, y le fueron tomando el debido respeto que merecía el que yo me dedicara a esto. Entonces, hasta llegar al punto en que ya se sentían orgullosos, ya lo presumían con sus amigos o con otros familiares, ya decían, ay, mi hija es esto, mi hija pelea, mi hija pelea en el extranjero, ya era algo que los hacía sentir orgullosos. Entonces, pues sí, fue un camino, un camino largo en el que ellos también se fueron, así como yo me fui acoplando, ellos también se fueron acoplando a tener una hija peleadora. Y ya tu papá ya va a tus peleas, ya las puede ver, ya se emociona ahí en el cuadrilátero, ¿no? Ay, discúlpame, es que se cortó. Sí, ya, ya, tu papá ya va a los eventos, ya va a tus peleas en vivo. No, de hecho no, ya a partir de 2017, todas mis peleas han sido en Estados Unidos, entonces ya no ha habido como oportunidad de que fueran, y mi papá ni siquiera las ve en vivo, él le gusta verlas ya que pasaron, ya que sabe el resultado y que sabe que estoy bien, ya puede ver las peleas. Mi mamá sí las ve en vivo, pero por transmisiones y así, porque te digo, ya peleó todas fuera de México. Oye, y llega este proyecto de Invicta, llega este proyecto, entras y llega el duelo por el título contra la brasileña Torcuato. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue la preparación? ¿El nervio? ¿Cuál fue la clave para ganar este encuentro? Pues sí hubo, sí había algo de nervio porque ya, yo ya tenía año y medio sin pelear por cuestiones de la pandemia, tuve que, yo entrenaba en Guadalajara, me tuve que venir a entrenar a Puebla, y pues hubo algunos cambios en mi entrenamiento, pero creo que todos fueron para bien, estuve entrenando muy bien aquí en Puebla, mi entrenador de Guadalajara vino unos días, unas semanas aquí a ayudarme también, entonces tuve bastante apoyo, y también el estar entrenando en mi casa, o sea, viviendo con mi familia como muy sola, entonces el tener más llevadero, más agradable, yo me sentí muy bien entrenando aquí en Puebla, y pues cuando llegué allá, el volver a vivir todo eso, volver a estar en Invicta, volver a vivir esas emociones, sí fue, pues, fue como una experiencia nueva, porque ya habían pasado, te digo, año y medio, y aunque yo sentía que no había pasado tanto tiempo, ya estando ahí arriba, ya, dices, ah, no, sí, sí, ya no recordaba lo que se siente, un buen golpe bien dado, ¿no? Entonces, fue, pues, fue un, ahora sí que una montaña rusa de emociones, el estar ahí, el volver a pelear, el pelear por un campeonato, y cuando me alzaron la mano y gané, también fue muchas emociones. ¿La pelea fue complicada? ¿La pelea fue dura? ¿Qué fue lo que más te dificultó? Sí, fue una pelea dura, la rival es una rival muy buena, agresiva, tiene buena pegada, yo creo, lo que yo fui superior fue el volumen de golpes, el movimiento de pies, y, pues, lo que más realmente se me complicaba, pues, el mantener, no se complicó, pero me tenía que mantener tranquila en la pelea, el estar ahí en el momento, el no dejar que mis emociones me manipularan, ¿no? El hecho de que recibir tal vez mucho castigo y salir a golpear sin pensar o cosas así, no, siempre mantuve bastante centrada de una mentalidad fría, porque hay veces que la pelea se hace dura, como la pelea que yo tuve, estás recibiendo golpes, o sea, hay mucho intercambio de golpes y te puedes llegar a descontrolar por lo mismo de querer ganar o querer hacer más daño, entonces yo creo que mantener la mente fría en cada round y salir y salir a hacer el plan de pelea en cada round fue lo que me dio clave para ganar. Y te volviste la primera campeona mexicana en esta cuestión de Invicta. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Cari? ¿Sigue dar el salto a la UFC? ¿Defender el título? ¿Estar algún tiempo más en este proyecto? ¿Cuál es lo que sigue para ti, para tu carrera? ¿Era el mío? Creo que se cortó. Se cortó, se cortó un poco. ¿Qué sigue para ti en tu carrera después de esto? ¿Qué sigue? ¿Defender el título? ¿Dar el salto a la UFC? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues ahorita justamente estamos en ese proceso en ver qué es lo que sucede primero. Pero puede ser que, pues estoy abierta a las dos posibilidades. El defender el título en Invicta es también algo que quisiera hacer. Si sale la oportunidad de ir a UFC, obviamente no la voy a rechazar. Entonces, pues realmente lo que suceda primero, o sea, si me sale una pelea de Invicta, la voy a tomar. Eso sin duda. Y si existe la oportunidad de UFC, pues también. Ahora sí que es algo que no está 100% en mis manos tomar esas decisiones. Tengo que ir viendo las ofertas de las promotoras y también cómo lo van manejando las personas que me ayudan con mi carrera. Entonces, pues ahorita todavía no sabemos bien el siguiente paso. Ok. Y finalmente, Kari, ¿cuánto tiempo o cuánto puede durar una carrera de un peleador, de una peleadora, hombre o mujer? Y después de esto, ¿qué sigue para ti como profesional? ¿Cuáles son tus proyectos acabando tu carrera como peleadora? No sé, cinco o diez años. No lo sé. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para alguien que se dedica a esto? En lo personal, creo que no hay un límite, no podemos decir de tal a tal edad se termina la carrera de un peleador. Creo que yo, pues del disfrute que tenga haciendo lo que hace, del tipo de lesiones que tenga que le permitan seguir entrenando. Entonces, eso, la vida del peleador ya es muy personal cuando decides cuándo retirarte. En cuanto a mí, yo estoy ahorita estudiando ciencias del deporte en cualquier cosa que tenga que ver con el área deportiva. Tanto en instituciones deportivas o volverme tal vez entrenadora de alto rendimiento. Y cualquier cosa que tenga que ver con el deporte, yo, o tal vez dedicarme a la investigación. No sabemos. En esta carrera hay varias opciones que puedes tomar. Entonces, conforme vaya avanzando en la carrera, ya tomaré una decisión de cuál es el... ...con el deporte. Es un hecho. Perfecto. Pues, ahí está Cary Rodríguez, una joven mexicana, triunfadora a nivel internacional, una peleadora de la vida, de los cuadriláteros, de ahí de la jaula, como se dice en la UFC, y en estos combates. Y bueno, nos da mucho gusto, mucho gusto tener y hablar con gente así. Muchas gracias, Cary. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias.